Hola, hola amigos, aquí estamos transmitiendo totalmente en vivo estamos ubicados justamente en donde se encuentra la agencia de Rancho Castillo, ya el personal de esta autoridad auxiliar está viendo cómo llega ya nuestro amigo gatillero que viene en punta, viene ya con todos sus caballerangos, con todos los hombres de a caballo y el agente municipal de esta agencia preparando ya su discurso, preparando las agüitas, preparando la bocina, preparando todo porque ellos también se suman a las festividades en honor a la Virgen de los Dolores. Hace unos meses estuviéramos presentes justamente aquí y prácticamente estábamos inaugurando ese kiosco que se realizó para engrandecer esta agencia municipal de la agencia de Rancho Castillo. Ahí se subiera a tocar la banda, estuvieran allá bajando la leña, estuvieran preparando el mole y ahí se pusiera la maroma que en esa festividad se realizara tan hermosa. Pues hoy le toca el turno a la agencia de Rancho Dolores que se encuentra adelantito del castillo y como debe ser, se suman, ponen su granito de arena, este brindándole un vasito de agua a las personas que vienen en esta cabalgata, a las personas que vienen en esta calenda. Ahí se suma también la unidad de la policía municipal de Rancho Castillo que se viene sumando a esta cabalgata. Agradecemos bastante a la señora Lucila quien ha tenido a bien patrocinarnos para que Derruta con Gabo esté presente en esta festividad. Pero también saludamos a Don Elfego Flores y familia, a Rogelio Flores y familia y a todas las personas que tan amablemente están conectadas con nosotros. Gracias, vayan compartiendo nuestra transmisión, vayan compartiendo nuestro mensaje aquí de alegría, de felicidad, de cultura, de gastronomía. ¿Cómo vamos, Presi? ¿Todo bien? Ahí estamos, como debe ser, poniendo los cables, como debe ser, miren nada más, el presidente, el agente de la, de esta agencia municipal de Rancho del Castillo conectando su bocinita, porque, bueno, pues de alguna manera quieren recibir con alegría, con este, conéctenla aquí si quiere, Presi, acá tengo luz, quítela de ahí, conéctela acá si quiere, ¿eh? Aquí para que, por si no llega, ¿sí? Acá está, quítela del amarillo, Presi. Acá vamos a, a poner también nosotros nuestro granito de arena, amigos nuestros, para poderles auxiliar a nuestros grandes amigos aquí, levantamos nuestra unidad móvil y aquí con mucho gusto, nosotros también compartimos esa energía, ¿cómo de que no? Amigos nuestros, estamos transmitiendo saludos, Gabo, ya compartí, gracias, Brice, gracias, Brice, hoy estamos en otra de ruta con Gabo, quizá no en Camotlán, pero sí estamos en una comunidad donde también tienen costumbres, tradiciones, y también, hay otra, Presi, ahí está el conector aquí, adelante, adelante, ahí está, aquí está la cañita, en la blanca, Presi, en la otra, ahí, ahí viene ya, ahí viene ya, la calenda, ahí viene ya, la cabalgata, en honor a la virgen de los dolores, nuestra amiga Luzma viene con todo, cansadita, hace mucho calor, amigos, miren, nada más, solezazo, solezazo que está haciendo aquí, en la mixteca oaxaqueña, y todo listo, todo listo, mi Presi, saluditos, saluditos, Gabo, gracias, y a toda la raza que nos acompaña en la fiesta paternal de nuestra vecina comunidad de Dolores, ahí estamos al pie, gracias, y dándole un vasito de agua a la gente que viene, eso, de todo corazón, gracias, gracias, mi Presi, ahí va la agencia Rancho Dolores, amigos del sitio ADO que llevan pasaje, ahí para los que quieran un taxi confiable, sitio ADO 953-233-89, ahí le llaman, llegan por usted, le dan el número de taxi, y le dicen el taxi que va a llegar por ustedes, el número tal, ahí está, así es que estamos transmitiendo, Miguel Sandoval, buenas tardes, Gabo, saludos de aquí, de cerquita, de Santa María Cabotlán, saludos, amigos de Santa María Cabotlán, aquí estamos, hola señores, ¿cómo estamos? ¡Viva México! ¡Viva la Virgen de Dolores! ¡Eso! Aquí vienen, dándole con todo, aquí estamos, ¡hora con Patikio! ¡Sale, Patikio! ¡San Patel, Zan Patel, Zan Patel! Miguel Sandoval, buenas tardes, Gabo, salvemos aquí, cerquita, ¡vámonos! ¡Eso! Amigos allá de Rancho Yusichi, de Rancho Dolores, del Espinal, ahí viene el diablo, dentro del diablo viene el agente municipal de Rancho Dolores, hace rato lo platicábamos, lleva esta banda de cargar el diablo para poder él mismo sacar esas cosas malas que tienen muchos amigos que están en la Unión Americana, sinónimo quizá de maldad, sinónimo quizá de arrepentimiento, pero hay un dicho que dice, a mí, que me lleve el diablo, y ese dicho justamente lo utilizan mucho los diablos de Juzlahuaca en su historia, porque uno de sus personajes y de sus actores principales fue quien dijo, por la alegría que tenían los diablos, dijo, a mí, que me lleve el diablo, por eso aquí está el agente municipal, ya lo vamos logrando, ya vamos a la mitad de la jornada, pero con mucho entusiasmo, ahí vamos, muy bien don Tibu, ándale, sale, sale, don Tino, ahí está, saludos desde el Espinal York, saludos para Modesto, amo, no, recio, premo, y nos va, ya está el caballo, ahora le puede saberle, dice saludos para Modesto, Ramos, desde Palm Springs, California, por tus amigos de Santa María del Zapote, de Eloy y Villa Aguilar, cuidados, están alimentando el agua, aprovechando ahorita que hay, la fueron a traer al río, la fueron a traer al río, al rato, los ponemos a que llenen un tanque completo, no, a mí no, porque se van a mojar los dispositivos, no, 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 saludos, saludos amigos nuestros, acá va la novia, miren la más chulada, que ya sabíamos que estos matachines, nos comentaban que fueron tallados a mano con madera de pipi, allá por el año de 1995, tallados con el puro paisano de la agencia de Rancho Dolores, y que para ellos significan mucho, han estado guardados, desempolvados de vez en cuando, sí, sacados a otra calenda también, pero guardados con celo, porque las manos de personas que se han adelantado en este camino de la vida, los tallaron a mano, escuchemos a la gente municipal de la agencia de Rancho Castillo, y qué bonito, son estas nuestras tradiciones de nuestras comunidades, en las cuales se convive muy altamente, se convive muy bonito, nos reunimos todos como comunidades, y participamos de estas tradiciones, y en especial, de nuestras festividades. En este año, tengo la dicha y el honor de encabezar esta comunidad del Castillo, y me da bastante gusto, y quiero brindarles una felicitación al comité, organizador de esta fiesta patronal, y luego también a la gente de policía que aquí nos honra con su presencia, y a todos los participantes, que hacen un sacrificio, un esfuerzo, para hacer que nuestras fiestas sean aún más, más bonitas, más vistosas, más agradables, y más emotivas. En honor a nuestra Virgen Santísima, la Virgen de los Dolores, le agradecemos bastante, y al mismo tiempo le pedimos muchas bendiciones para nuestras comunidades, comunidades, y que sigamos como comunidades, conservando esta bonita tradición, y que la extendamos así como la recibieron nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros padres, ahora nosotros con nuestros hijos y con nuestros nietos, hay que enriquecer, y hay que fomentar mucho nuestra fe, hoy en día, muchas corrientes de creencias religiosas, vienen con el afán, y con la finalidad y la intención de apañar a nuestra fe, cosa que jamás lo lograrán, pero tampoco, no está de más hacer énfasis, hacer hincapié para todas nuestras descendencias, heredarles esta bonita tradición, y más que nada, nuestra fe, nuestra fe católica, y vamos a darle un aplauso a nuestra Madre Santísima, la Virgen de los Dolores, y que viva la Virgen de los Dolores, viva nuestra Madre Santísima, la Virgen de los Dolores, viva nuestra Virgen Santísima, la Virgen de los Dolores, viva Rancho Dolores, y viva todas nuestras comunidades, y un aplauso muy fuerte para el comité organizador, un aplauso para el agente de policía de Rancho Dolores, aquí viene el diablo, aquí viene, hay unas palabras que nos quiera dirigir aquí, un representante, ahí va el diablo mayor, amigo nuestro, de nuestra comunidad, adelante este compañero, bueno, muy buenas tardes, viviendo estas tradiciones, como ya lo dijo la gente municipal, en cual agradecemos con su seguridad, que nos puso también para darle, pues más realce a este evento que se está realizando, muchísimas gracias de antemano, como agente municipal de la comunidad vecina de Rancho Dolores, que estamos de fiesta, yo disculpen, no me quiero quitar la botarga, el diablito, porque yo tengo una, la manda, sí, una manda, en la cual me hice la promesa de, de llevarlo desde donde se realizó el evento, que fue allá en el, el dorado de la junta, y lo tengo que llevar hasta la puerta de nuestra iglesia, de la Virgen de los Dolores, en la cual la gente, muchísimas gracias, muy agradecidos por el recibimiento, muchísimas gracias por el agua fresca, que realmente lo necesitamos, yo creo, pero gracias, gracias a su cabildo, gracias, Luz María, gracias, muchísimas gracias, y le paso los micrófonos aquí al comité organizador de nuestra fiesta, pero están invitados, de antemano están invitados con nosotros, los esperamos de antemano. Muchas gracias compañero agente. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, doy el agradecimiento al agente municipal de Rancho Castillo, y todo su cabildo, ¿no? Este, ahora sí que nos brindaron el apoyo, muchísimas gracias, este, y nos dan, este, esta agüita que realmente, pues, ahora sí que está un poquito fuerte el calor, este, ahora sí que, pues, muchísimas gracias, se le agradece, este, ahora sí que, a veces que hay detalles que se agradecen demasiado. Muchísimas gracias, igual, a toda la comunidad de Rancho Castillo, y a todos su cabildo y a gente, este, los esperamos para el día de hoy, hoy es la víspera, a las siete de la noche, la misa, y el día de mañana, es la misa patronal, a la una y media de la tarde, y el día lunes, este, solamente hay que ver el caballo. Ahí los esperamos, esperamos contar con ustedes, por favor, ahora sí que, para ver la fuerza de nuestra cañadita, por favor, ahora sí que, sería todo, y muchísimas gracias, quiero que le brinden un fuerte aplauso a la comunidad de Rancho Castillo, por favor. Son los amigos de Rancho Castillo, quienes hoy han tenido a bien interceptar esta caravana, cabalgata, para darles un vaso de agua. Muchas gracias, compañero agente, y muchas gracias al compañero acá, que ya dirigió también sus palabras, y enhorabuena a todos los compañeros y todos los que vienen ahí montados en sus caballitos, de igual manera, se les agradece este sacrificio, este esfuerzo que se hace, por agrandar nuestras fiestas año con año. Enhorabuena y adelante compañeros, los que gusten, todavía hay un poquito de agua por aquí, este, agua natural, alguien que guste, y ahí estamos con ustedes, y claro que sí, ahí, este, seremos bien recibidos en su comunidad, compañero, para acompañarlos un rato. Compañero Mati, saludos. Pues ahí está, amigos nuestros, y el agente municipal de Rancho Dolores, va por aquí. Aquí estamos, vamos. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tenemos mucha sed. ¡Ah, caray! ¡Vámonos! ¡Aquí vamos, amigos nuestros! Gracias a doña Lucila, que nos está apoyando para estar transmitiendo en esta tarde, y estarles llevando este contenido a todos y cada uno de ustedes. Master King, vas a estar en el baile, dime sí o no, porque me quiero poner las botas, el sombrero, y el, y los jeans de domingueros para estar en el baile. ¿Cuándo es el baile? ¡Cuéntamelo todo, Master King! Para ponerme a bailar. Ahí viene la banda, directamente de Santiago Cacalostepec, Oaxaca, banda Santa Cecilia, le viene pegando, sabroso. Pero también aquí van los matachines. Originariamente de Rancho Dolores. Híjole, ¿cómo la agarra? Ahorita la agarra. ¡Apártenmela, apártenmela, porfa! Un vasito de agua que me ofrecen los amigos de Rancho Castillo. Pero ya, ahorita nos vamos a adelantar para esperarlos en otro punto. Las personas que vienen acompañando aquí esta cabalgata. ¿Dónde está el ambiente, muchachos? El ambiente de los jóvenes, arriba las manos. Y vayan sacando sus carteras, que esto es un asalto. Me excedí, me excedí, amigos nuestros. ¡Ey, ey, 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 ey! Eso es todo, Prezi. Al rato estaremos en el baile Gabo a las nueve. Me vas a meter como tu estafo, cielo, qué cosa. Para llegar, pues, primo. Ahí viene el paso del caballo fino. ¡Échale, compa! ¡Ey, ey, 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 eso! Al ritmo de la banda Santa Cecilia, suénale, que suénale, que suénale, que suénale, brother. ¡Dice, dice, dice! ¡Eso! ¡Adiós, adiós! ¡Vámonos, compa! ¡Venga, venga, señores, venga, señores! Al rato nos vemos, allá con Master King, palomazo. Playmobil, Guajuapan, Master King. Por ahí también andarán los amigos de Rancho Dolores. ¡Vámonos, ahí van los hombres a caballo! En esta cabalgata que va rumbo a la agencia de Rancho Dolores. ¡Vámonos, si no se hacen esperar las frías! ¡Eso, compa! ¡Saludita, saludita! ¡Mien nomás, chicas guapas! ¿Cómo estamos? ¿Dónde dejaste el papá? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Saludita, brother! A ver, pero si tú no tomas... ¡No, nada más uno! ¡Consejos! ¡Vámonos! ¡Otra vez se le puso rejego el caballo, compa! ¡Quítate, carajo! ¡Quítate que llevo bala, compa gatillero! ¡Vámonos, pues! Señoras, señores, esto es Derruta con Gabo. Yo soy Gabriel Espinosa Rojas y aquí, custodiado por la policía de la agencia de Rancho Castillo. ¡Nos vamos! Y nos enlazamos en un ratito más. Recuerden, 14, 15 y 16 de septiembre, Derruta con Gabo estará presente en las festividades en honor a la Virgen de los Dolores en la agencia de Dolores. Derruta con Gabo, sígan, nos comenten y compartan. Yo soy Gabriel Espinosa Rojas. Adiós, bye. ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!